Dímelo aquí, bienvenido a otro episodio de este podcast. Quiero que sepan que tengo el honor de cumplir, de entrevistar a una persona que para mí era un sueño. Realmente que jamás pensé que esto sucediera porque, como te digo, para mí es una de las voces más privilegiadas del rock en español y de los más grandes en Puerto Rico. Y como les digo, esto es, estoy en shock, por decirlo así. Estoy en shock y estoy bien emocionado con ustedes, una leyenda del rock en Puerto Rico, Gustavo Laureano directamente de la secta All-Star. Dímelo. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Un placer estar aquí contigo. Qué duro, mano. Low key. Low key, sí. Mira, yo siempre como que quiero saber, porque la gente, ¿verdad? He visto varias entrevistas que te han hecho. Entonces se han ido, pues, obviamente por la secta, hablando de la secta. Y sí, vamos a llegar a eso. Pero yo quiero conocer a Gustavo Laureano, el artista, a Gustavo Laureano, la persona, la esencia que te compone, que hace quién eres hoy, sabes, tú como persona. ¿Quién es Gustavo Laureano? Un tipo low key como tú. ¿De verdad? Bueno, nada, soy, yo soy de, vengo de Bayamón, Puerto Rico, Santa Juanita, Bayamón. Eh, este, de, de familia humilde, ¿no? Tú sabes, hemos, hemos, como dices, crecido, crecido en, en, en la calle, en el pueblo, disfrutándome de todo lo que, lo que es ser un, tú sabes, tuve una niña súper, súper Puerto Rico. Durísimo. Durísimo. Era en otro tiempo. Durísimo. En la calle, disfrutando, creciendo con todo, con, tú sabes, con la pública, tuve una pública muchos años. Qué duro. Pero, ¿qué fue lo que despierta en ti este, este amor por la música? Como que, ¿esto que quieres hacer? Pues, varias cosas. Este, me enamoré de la música en la radio. Ok. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me, en, encontré la música en la iglesia. De verdad. En la iglesia evangélica, sí, y, y, y ahí, pues, como la mayoría de los músicos que, que ustedes conocen, han salido de la iglesia, porque ahí es como que, donde empiezas a, a sentir la música, más que nada. De verdad. A sentirla, y a, y entonces, es el primer sitio donde tienes una oportunidad de, a lo mejor, te dejen tocar la batería. La batería. O el bajo, o lo que, entiendes, siempre, siempre, es, es una oportunidad para tú, para, 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 para eso es que siempre se empieza ahí. Sí, sí, que, que hay más oportunidades. Sí, ¿no? Y, hace falta. Sí. Mira, hace falta alguien, tú, caes ahí, y, pues, así mismo fui yo. Empecé a tocar batería, poco a poco, me metí por ahí. Sí, después cogí el bajo, después cogí la guitarra, y. ¿Tocas varios instrumentos, entonces? Sí. Como que, yo siempre pensé que, pues, como vocalista, pues, yo dije, pues, no, no es que sea tan diverso, pero sí tocas varios instrumentos. Sí, toco varios instrumentos, pero tampoco no soy virtuoso. Ok. No me gusta tocar en vivo, así. ¿Pero lo has hecho? Sí, sí. Qué duro. Claro, o sea, lo he hecho de todo. Qué duro, qué duro, qué duro. Pero sí, tú sabes, eh, pero uso los instrumentos para escribir, es lo que me gusta hacer a mí, me gusta grabar, y me gusta. Componer. Tener la capacidad, o por lo menos yo decirte, mira, esto es lo que yo quiero, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero hay que saber un poquito de todo para tu poder. Estudiaste ingeniería de sonido, ¿verdad? Sí. Pero no sé nada. Ok, pues, abunda un poquito más ahí. ¿Por qué decidiste? Porque para mí todo era una experiencia, ¿entiendes? Yo quería, yo no quería ser ingeniero de sonido, sino yo dije, bueno, si soy ingeniero de sonido, pues, voy a tener más oportunidades de estar en el right place, en el right time. Que eso lo aprendí también de mi papá, de cómo me crié con mi papá, que estaba en el mundo del show business. El show business desde que yo nací, pues, andaba en estar. Sí, que para mí es algo, a mí me voló la cabeza cuando, ¿verdad? Yo vi el podcast que te hizo 80, entonces, en el momento en que yo me entero que tu papá es editor en fílmico, ¿sabes? Fue editor en fílmico. Fue algo para mí bien impresionante porque, ajá, este podcast lo he dicho varias veces, a mí mi pasión es el cine y, pues, yo he editado, yo he hecho de todo en cuestión del cine y, ¿sabes? Me voló la cabeza, el punto fue que me voló la cabeza saberlo porque entonces ahí podemos ver que ya hay algo que, como que una influencia bastante marcada. Total, total. Y como te dije, más, más que, sí, eso mismo, es una influencia porque es lo que yo aprendí que tú podías, de tus talentos, pues, podías vivir de tus talentos. Sí, sí, que no, que no era. Que no era, y ser libre y, y eso mismo, siempre mi papá era un tipo freelancer, ¿tú sabes? De verdad, nunca trabajó para ninguna compañía. Sí, trabajó para, para varias personas, pero, pero siempre estaba libre. Y eso, pues, lo aprendí de él y me gustó la música. En ese sentido, me gusta hacer, vivir de lo que, de lo que hacemos. Tú sabes, de lo que te gusta hacer. Qué duro. Entonces, cuando te vas a estudiar a Full Sail, es cuando, ojá, te gradúas de acá en la high school y allá es que comienzas tu carrera como tal de músico. Bueno, pasa que cuando yo llego a, a, a Orlando, en ese mismo vuelo venía la mamá de Mark, que es el bajista del grupo. Ok. Y, entonces, pues, él me ve allí y él y yo nos hemos conocido antes, acá en Puerto Rico, de algo de banda, estoy hablando del ochenta y, del ochenta y seis, siete, ochenta y ocho, imagínate. Pero cuando yo llego allí, me lo encuentro a él. Ah, que ya ustedes se conocían. Nos conocían. No, no éramos así súper panos, pero, entonces, cuando él no se acordaba, me dijo, ah, Gustavo. Y de ese día que empezamos a janguear, ese día él me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, bueno, yo voy para Full Sail. Yo no tenía, no sabía ni qué cara, cómo lo iba a hacer, pero yo iba a llegar a Full Sail. ¿Por qué? ¿Pero ya tenías en mente como que la banda? ¿Como que hacer una banda? No, bueno, en tu mente, ya nosotros tocábamos en bandas. Ya, ok. Pero, sí, pero cuando empecé a janguear con Mark, pues empezamos, y desde ese día para adelante, hasta el día de hoy, tú sabes, ¿no? Qué duro, ¿no? Pero él y yo empezamos a, ah, nos metimos en Full Sail los dos juntos, estuvimos el año completo, le hicimos todo lo que teníamos que hacer. De ahí nos fuimos a hacer un, ¿cómo se llama eso? Un internado. Un internado con un artista que se llama Stevie B, que es muy famoso, en ese momento tenía una canción número uno. ¿De verdad? Because I Love You, sí. Qué duro. Tenía varias canciones pegadas, o sea, nada, nos ofrecieron ir para allá, y él y yo nos fuimos para allá, pues por ahí mismo. En ese año, pues fuimos pensando, y estábamos pensando siempre eso, queríamos hacer una banda de rock, que fuera en español y en inglés, lo que fuera, pero más en español. Entonces, pero que fuera algo heavy, bro. Heavy. Que sonara como se supone ahí, ¿qué sabes? Empezamos a crear ese... Ese mindset. Ese mindset, sí. Nunca ni música ni nada, era todo aquí. Estábamos ya fronteando con lo que no teníamos. De verdad. Sí, sí, you gotta fake it until you make it. Sí, sí, sí. Más cabrón que hay, olvídate, esto es lo bastó, va a ser así, tan, tan. Qué duro, qué duro. Después llegamos a Miami, por ahí empezamos a construirle esa banda. O sea, ya estábamos él y yo, pero necesitábamos bateristas y guitarristas. Ok. Sí, que en tu mente... Oye, pero ajá, ese... Gracias por tocar ese punto. ¿En qué momento tú decides como que, ok, yo quiero ser vocalista, yo quiero ser la cara de la banda? No había ni ese plan, era todo, todo, vamos, vamos, vamos. Y tú, pero tú pensabas ya cantar cuando tú querías... Sí, porque ya yo había empezado a escribir, a buscar cómo cantar y eso. Y eso mismo, el estilo de yo cantar, pues se creó también en ese... Proceso. En ese proceso, en el warehouse, porque esta gente tocaba tan duro que yo ni me escuchaba, ¿entiendes? O sea, que eso nació simplemente tipo... Sí, pero hoy en día me lo dijo Mark, me dice, chico, tienes que meterle como que más duro, porque ni se oye, tú sabes, está muy relax, está muy low key. Y dice, ok, pues yo empiezo a cantar en la octava más alta. Ok. Estaba contando esta octava, pero voy a la próxima octava. Ok. Sin saber un carajo tampoco. Porque yo, yo relaciono mucho, o sea, yo soy fanático del rock en inglés también, entonces pues de mis bandas favoritas, Guns N' Roses. Para ti, ¿qué influencia así fuerte tú tenías del rock en español y en inglés? Bueno, todos los obvios que a todo el mundo le gustan, pero a mí me gustan mucho Ozzy Osbourne, del rock, estamos hablando. Buenísimo, sí, sí, sí. O sea, que me educaron en esos momentos. Me encantaba Van Halen, me encanta un montón de otra gente. Eso mismo, Aerosmith, la forma de cantar. Cuando llegó Guns N' Roses, que fue más tarde. Sí. Definitivamente me influenció, aprendí un montón de cómo él hacía las cosas. ¿Entiendes? Sí, sí. Eso mismo de la octava que te estoy hablando. Sí, por eso mismo, yo lo relaciono rápido. Sí, sí. Y con el tiempo pues uno va aprendiendo y... Pero aprendí mucho de Axl en ese sentido y de... ¿Cómo se llama? De Steven Tyler. Ok, sí. Para mí son los exagerados, ¿entiendes? En ese estilo. En ese estilo, sí. Que luego escogí meterme porque también es complicado. Qué duro. Entonces, ¿en qué año más o menos ustedes comienzan como... O sea, me dices que tenías más que el bajista y eras tú. Y eras vocalista y el bajista. De año no sé porque ya no tengo mucha recolección de qué año que... La banda tenía otro nombre. Estaba empezando en los 90 como que se dice. Ya, ya. Pero la banda tenía otro nombre en ese entonces. Some Loud Lullaby. Like, what? Ese era el nombre que teníamos. Pero ya así... ¿Qué te lleva ese nombre? No lo que era. ¿Tupideces? Sí. Nosotros encontrando nombres... Porque era como que un lullaby, tú sabes, pero... Pero gritaos. Stupid shit. Qué duro, qué duro. Pero para nosotros no funcionaba en ese momento. Pero después... Ya tú sabes. Fueron llegando los integrantes. Fueron llegando los integrantes y ahí es que... Sí, sí, sí. Comienza como que esa relación con los demás y deciden formar la secta como tal. Ya cuando estamos en otros cuatro, empieza ese forjar de... Empieza el taller de escribir, de traer ideas. Todo el mundo traía algo, tú sabes. Tú has compuesto la mayoría de las canciones, ¿verdad? Sí. O eres cantautor. Sí, 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 sí. Qué duro. Nosotros todo lo que hacemos lo hemos hecho nosotros mismos. Por ende, yo he escrito casi todas las letras. Ya. Ha habido unas que otras que marca escrito letras. Qué duro. Y todo el mundo ha escrito alguna que otra canción también entre todos. Pero la mayoría de todo se hace... Tú sabes. Alguien trae la idea y entonces arreglamos todas las canciones. Ya. O sea, ¿en qué momento...? O sea, para cuando tú comienzas la secta, ¿ya tú tenías cierto repertorio de diferentes canciones compuestas por ti? Como que, ¿cuáles eran? Bueno, nada. Ven cancioncitas que uno llevaba cargando contigo, tú sabes, ¿no? Tampoco eran... Empezaron a forjarse ahí con el apoyo, tú sabes. Como cuando todos empezamos a tocar juntos, pues había una emoción bien cool, tú sabes. Había un tipo de música pasando también que nos estaba inspirando bastante, como Lenny Kravitz en ese momento. Les Love Rule. Y ese tipo de estilo de música, pues nos inspiró un montón. Era más cantautor, más hippie music, tú sabes. Sí. Que no quedó a escribir eso, había como canciones más... mejores... ¿Cómo digo? No el sentido comercial, sino que se podían escuchar, ¿entiendes? Sí, sí, para diferentes mercados, quizás. Eso es lo que nosotros queríamos también, hacer una banda... Porque es algo que los distingue bastante es el hecho de que no se quedaron en un solo estilo, como que se diversificaron y por eso yo diría que en una época de los 90 donde estaba el underground sonando a tos en den y ustedes sobresalieron, ¿entiendes? Que es el rock. Entonces el rock cuando estaba como que bastante famoso en Puerto Rico, era más para atrás. Antes, ¿sabes? Como que estaba más o menos mezclado para la época de la salsa. Pero llega el underground, qué sé yo, y ustedes salen al mismo tiempo también y pegan. Claro, nosotros estamos en ese mismo tiempo. Por eso somos, ¿cómo dices? Congruentes. Congruentes con el género. Para nosotros nunca ha sido algo... No te metas con eso. Porque yo diría... Fue el primero que yo empecé a hacer cosas, ¿sabes? Ajá. Que, como dicen los muchachos, en ese tiempo eso mismo, como que la gente estaba de... No, yo no voy a hacer esto con raperos o esto. Para mí al revés era como que wow. Vamos a mezclarnos, sí. Lito y Polaco me invitan a cancelar aquella gran... Ella vive sola en gran canción, tú sabes, wow. Y se han hecho un montón de grandes cosas con la mezcla del grande, del reggaetón, ¿entiendes? Con el idino fuimos mundial. Sí, exacto, con la locura automática. Todavía sigo haciendo cosas, tú sabes, estamos bien involucrados. Sí, porque en el género urbano yo diría que... O sea, porque hay que hablar claro, ese es el género que domina en Puerto Rico, claro está. Pero si tú le preguntas a cualquiera que sea fanático de género urbano, ¿te gusta el rock? Sí, piensan en la secta automáticamente. Sí, porque estamos en... Yo creo que ya estamos en un... No sé yo, estamos en la cultura, ¿entiendes? Cuando empiezas a... Ya no es si es rock o si no, tú sabes. Ya nosotros hemos tocado en todos los pueblos de la isla, en todo. Todas las fiestas patronales, en todo, tú sabes. Sí. Que a nosotros nos encanta también porque es que eso... Por eso es que eso pasa, porque estamos ahí siempre. Alguien nos ha visto en algún lado, en una boda, en el... En el prom, o fuiste al coliseo, o fuiste allá, o fuiste acá. En Coca-Cola, mis hijoles. Fuiste al coliseo de otro y ahí estábamos nosotros, tú sabes. Entonces ya son... Son más de 25 años acá haciendo eso, tú sabes. Con esa mezcla que ustedes hicieron, ¿verdad? Con el género, también la hicieron con el reggae. Porque hay una canción que yo soy súper fanático de esa canción. A mí me encanta. Se llama Vino Viejo. Yes. Con Willy. ¿Cómo se desarrolla esa canción en específico? Pues nada, estábamos haciendo el concierto en el coliseo Roberto Clemente. Ya. En ese tiempo pues estábamos también tocando todo el tiempo con Cultura. Eran Panas, tú sabes, somos... Todo este tiempo es el mismo tiempo que estamos hablando, que empezó el underground. Ellos también pues tienen esa... También estaban en su vuelta. Esa situación en la que estamos todos envueltos en todo esto. It's cool. Anyway, pero conseguimos a Willy y lo invitamos. Entonces el niño, bueno, vienen un par de los muchachos. Mejor todavía. Estábamos como casi todo el corillo allí con nosotros. Sí, pero Vino Viejo ya estaba escrita y ya había salido en un álbum sola. Yo la había grabado en el segundo álbum, está Vino Viejo. Y entonces, pero pues allí hicimos un tripeo, ensayamos allí mismo el mismo día. Y entonces Willy me dijo, por la noche vengo con él y con él, olvídate. Dale, olvídate, dale lo que tú quieras. Qué duro, qué duro. Verso, terso, saludas al Willy siempre. Y pues esa misma cosa la hicimos varias veces, la hicimos en el Choliceo también. Y él siempre venía con algo, con, tú sabes, con una letra nueva. Sí, improvisando. Pero esa que gracias a Dios pudimos grabarla, ponerla para el disco de una noche. Eso ahí está, gracias a Dios, el recuerdo que está grabado. Y eso quedó brutal esa noche. Sí, definitivamente. Volviendo a la historia de la secta, ¿en qué momento ustedes como que logran un, como que conectar con alguien que les dé ese push al next level? Pues, el primero, la primera situación que nos pasa es que ya habíamos hecho un CDcito. En ese tiempo, pues, a lo mejor la gente ya no sabe hablar con un CD, ¿verdad? Ajá, ajá. Pues así hacíamos CD. Ok. Hicimos un CD y nosotros mismos así, con nuestro esfuerzo, como un ADAT que teníamos, un ocho track. Ok. Y pudimos grabar como, qué sé yo, eran como cuatro canciones. Tres, qué sé yo, cuatro o cinco canciones, no me acuerdo ahora mismo. Y ahí, pues, estaba, se acabó, estaba... Bombón de azúcar, supongo. Bombón de azúcar y... Y otra de las canciones que teníamos. Pero... Y varias canciones. ¿Esa que está grabada es la misma que podemos escuchar hoy? ¿O no? ¿O ustedes volvieron a grabar? Ya. Eso era un... Imagínate, era un demo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo hicimos con carátula y todas las cositas. Ok. Anyway, una de esas noches yo vivía en South Beach. Y en el Cleveland me encontré a un amigo que se llama Niki Parra, que trabajaba en ese tiempo con Angelo Medina. Ya. Ok. Y pues, me lo encuentro y yo, con Niki, pam, pam, pam. Hablamos y eso. Entonces le digo, oye, Niki, yo sé que tú estás en el ambiente. Yo creo que tú necesitas ayuda. Tengo esto, pam, pam. Le explico. Tengo el grupo. Entonces él me dice, pues, ven, pasa mañana por el hotel. Y allá yo estoy trabajando con un artista y estamos de gira promocional. Ok. Me dice, ¿con quién andas? Y digo, con Rob y Rosa. En ese tiempo todavía él estaba, él se llamaba Rob. Ya. Y yo, oh, great, man. I love Rob. Me encanta su música. Estaba Maggie's Dream en ese tiempo también. Todo eso. Así mismo. Pues, al otro día, long story short, fuimos al hotel y hasta un boombox que traímos. Nosotros, porque sabíamos que no había CD player. Sí, sí, ustedes se fueron a la segura. Se llevamos el boombox y todo. Y, anyway, Draco bajó. Nos conocimos, chévere. Entonces escuchamos el demo. Y él escuchó el demo y le gustó mucho el bombón de azúcar. Y nos dijo, no me gusta eso. Dale otra vez. Y lo escuchó un par de veces. Y cool, le janguemos un rato. Super nice. Y de ahí, pues, entonces, como dos semanas nos llamaron de Los Ángeles que si nos interesaba, que Ricky Martin hiciera esta canción, que le gustaba mucho para el disco. Obviamente. ¿Qué para ti? ¿Qué significó eso para ti en ese momento? Como que, ¿cómo fue tu reacción en el momento? ¿Qué día entre Ricky Martin, una estrella, verdad? Ya estaba hecha por menudo, estaba en las novelas, en Pase Tiempo, si no me equivoco. Fue interesante porque ese era el primer disco que Ricky le estaban organizando esta fuerza grande. Angelo, tú sabes que empezó ese montaje que fue ganador, ¿entiendes? El Drago, Casey Porter, todos estos, los productores, tú sabes, las canciones. Todo esto es un andamiaje súper bien hecho. Anyway, pero yo tuve que conversar a los otros porque ellos no sabían que era Ricky Martin. Ok. ¿Quién es Ricky Martin? Estos chicos, el tipo que está en menudo. Anyway, nos convencimos todos y pues seguro porque también era como que, bueno, yo vamos a dar nuestra canción, la única que teníamos, tú sabes, como que estupideces que uno piensa. Sí, pero como quiera, aún así sacaron la canción ustedes también. Sí, sí, por eso, porque hicimos, gracias a decir, se pudo hacer todo bien, hicimos las cosas chéveres, uno se quedó con tus derechos, tus cosas, tus writers. Sí. Pero a cuenta de lo que preguntaste, eso mismo, pues, esa mano me la dio Draco cuando llevó la canción allá de Los Ángeles y pues empieza ese otro capítulo, eso mismo. Después Casey también quiere trabajar con la banda, que era el otro que estaba produciendo el disco, Casey Porter. Entonces, allá es que ustedes comienzan como tal a grabar el disco. Nos vamos a Los Ángeles, grabamos un disco completo. Ok. Con Casey Porter en Capitol Records, maravilloso, un sueño, olvídate, estamos soñando, viajando, soñando, wow. Anyway, ese disco nunca salió, ¿entiendes? Porque pues nunca llegamos a un acuerdo con el productor, con Casey, él quería unas cosas de nosotros que nosotros no se las pudimos, no se las íbamos a dar, punto. O sea, cuestiones de... Sí, de regalía y... Cuestiones de contrato, exacto. Nos sentimos un poquito... Entonces, ¿pero ellos se quedaron con eso? O sea, no hay forma... Bueno, él las tiene, las grabaciones. Ya... Pero canciones que nunca salió. Ah, ah. Algún día saldrán. No, no, pero sí, todas las canciones las regrabamos en Aniquila, como quien dice. Ah, ya. La mayoría de todas esas. Ok. Pero eso, por eso te digo, después de todo ese episodio grandioso, de lo de Ricky, pasó esto, boom, bing, bang. Eso se derrite porque, como dijimos, el contrato no lo pudimos resolver. Entonces, estamos back to zero, back to Miami, estamos otra vez. Entonces, pues ahí empiezan a pasar otras cosas, conocemos otros personajes allá en Miami. Y, al fin y al cabo, pues llega un amigo que nos estaba ayudando, trae a Jorge Álvarez. Jorge Álvarez es un señor legendario de Argentina, que fue el primer sello de rock en español. Ok. Que se abrió en Argentina y por ende... Sí, porque Argentina también es de los... Yo diría que el top del rock en español es Argentina. Bueno, son los que llevan desde los 60 a 100, ¿lo entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, él es este personaje, él fue de los que firmó a Charlie, García, Fito Páez, y todo eso. Ok. Toda esa historia grande. Entonces, él nos va a ver varias veces, nos fue a ver, es un tipo súper, es una historia súper cómica con él. Pero él mismo nos decía eso mismo. Ustedes solo tienen una canción y se la dieron a Ricky Martin. Sí, sí, que... Tontos, ¿qué les pasa? Entonces, tienen que escribir canciones, tienen y todo. Tú no sentiste como que ya en ese punto la presión, porque ok, ya le estamos hablando de que le dieron una canción a Ricky Martin, una canción que fue un palo, completamente un palo, que todavía es la hora que eso está sonando todo el tiempo. Le entregan esa canción y la que le presentan a Jorge Álvarez es esa misma. No, porque Jorge nos iba a ver en vivo. Ah, ok, ya. Y entonces él veía todas las canciones. Y anyway, pero él nos decía eso, pero cuando iba allá a la disquera, le decía, tengo unos puertorriqueños que están brutales, tienen 20 canciones. Tú sabes, él nos los decía a nosotros para que nosotros nos pusiéramos a trabajar y escribir y hacer lo que teníamos que hacer, pero él ya sabía que el grupo estaba duro. Tú sabes que él estaba ready. Y así mismo nos mandaba al estudio. Tú sabes, el tipo era súper cool en ese sentido, que nos veía, pero mira, vayan el lunes allá y díganme que van por mí, pum, y empezamos a grabar también para ellos. Todo esto en Miami, cuando vuelves a Miami. Y después este mismo señor, Jorge Álvarez, nos consigue el contrato, nuestro primer contrato con una disquera que se llama Fonovisa. Ok. Que ahora mismo creo que no están en función. Pero eran, en ese mismo momento, ellos estaban firmando a Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, sí, sí. Que fue el boom del momento. Pues en ese revoluario, pues estábamos nosotros. Envuelto. Envuelto. Y entre todo eso, pues nos firmaron también Fonovisa en ese tiempo, pero de ahí grabamos, nos fuimos a Nueva York, grabamos Aniquila. Estuvimos un tiempito, después volvimos para Miami y después decidimos venirnos a Puerto Rico cuando vemos que ya la banda estaba teniendo cierto feedback. O sea, conocimos a, en ese momento, nuestro abogado Enrique Castellano, que ahora es nuestro manager por todo este tiempo también. Ok, duro. Desde ese tiempo. Y pues ahí empecé a cambiar la cosa, pues empezamos a venir a Puerto Rico, a tocar, The Weekend. Entonces vemos que acá hay un, está pasando, ¿entiendes? Está conectando con las personas. Los 90 estaban bien duros, tú sabes, Fiel a la Vega estaba también dando el fenómeno. No, no, si ellos, si eso funciona, a nosotros va a funcionar. Claro. Y decidimos, pues entonces, como que mudarnos todo otra vez para acá, todo el corillo. Porque el baterista es que no es, él no es puertorriqueño. No, él es de, original de Florida, de Miami. Ok. Anyway, pero, pero estábamos todos, ¿entiendes? Eso mismo, nosotros estábamos allá por todo este tiempo. Y fue eso mismo, irnos para casa de mi mamá, otros para allá, para casa de la mamá del otro. Entonces empezar, todo era un empezar de nuevo, empezar de nuevo siempre. Pero eso, pero ya tenían un feedback, exacto, ya tenían un feedback aquí en Puerto Rico, que ya ustedes sabían que sí, que vamos a dar ciertos palos en diferentes shows que vamos a hacer porque ya la gente nos conoce. Sí, no, entonces, en Miami era terrible, entonces allí no iba nadie a vernos. O sea, nosotros tocábamos y venían cinco personas, las mismas cinco personas de siempre, a las diez o de qué punto. Como todo, como todo empieza. Nosotros tocábamos con los vacilos, no sé si conoces los vacilos, que también es un grupo que salieron de ahí, muy famosos también, salieron de la misma área de nosotros. Ok. Y tocábamos juntos y no venía nadie, eso mismo, gracias a Dios, uno, hay que moverse de sitio también. Duro. Eso es algo que les recomiendo siempre a la gente. Si no te entienden aquí, a lo mejor en otro lado, ustedes pueden entender. Ok, ya que tocábamos bastante, ¿verdad?, sobre la historia de la secta, brutal, yo quiero conocer más sobre el proceso creativo, ¿verdad?, tú como compositor, como cantautor. Hay muchas canciones que entiendo que, pues, tienen su estilo. Digamos, por ejemplo, Lamento, una canción que a mí me fascina. O sea, yo entiendo que hay muchas canciones famosas y no esto, pero a mí me gustan ciertas que son, como que me identifico mucho con ellas. A mí también mis favoritas no son las... ¿De verdad? Claro. Pues vamos a tocar estos dos temas. Quisiera saber el backstory de estos dos temas que te voy a mencionar y después me gustaría saber tu favorita. Toquemos Lamento, una canción que empieza con un tempo bien rápido, una canción que es bien rock. Cuéntame sobre esa canción. Lamento. Esa es una canción que yo la escribí en Miami, en la guitarra acústica, pero después se hizo un... Era un jam de los que llameábamos ahí en el warehouse, sudando bien duro. Por eso es que es tan dura. Y es una canción, pues, como de despecho. Es una canción despechada que alguien como que te hizo daño, tú sabes. Sí, sí. Entonces, pues, de eso trata... Pero ese proceso creativo, ¿eh? Y tú te pones más o menos en ese mood, como que... En esa canción especial estaba como que dedicada, dedicada al momento. O sea, que sí, sí, que tiene cierto... Hace muchos años, eso mismo, pero alguien no... Te jugó mal y estás uno... En una etapa. Vomitando, vomitando eso, que hasta lo dices en alguna parte. Sí, sí. Hay que vomitar también y todas esas cosas. Y entonces, pero esa canción no la grabamos nunca hasta... Hasta... El álbum. Casi el último disco que se hizo, el último disco que se hizo, que fue Fuego. 2008, si no me equivoco. Antes de que empezáramos a hacer singles y cosas así, pero en ese disco que hicimos con Sony, pues ahí grabamos Lo Lamento. Qué duro. Como que caía en el grupo de canciones que escogimos por ese disco. Qué duro. Entonces, ¿está el otro extremo? Nunca jamás. Que es una canción lenta, o sea, como que tiene su esencia. Cuéntame sobre esa canción que a mí me fascina, de mis favoritas también. También es una canción... Esa canción, el... Media poética. Muy poética. Por eso, pero esa canción la escribió Carlitos Figueroa, el guitarrista. Entonces, él llegaba a veces con estas piezas, tú sabes. Porque si oyes la guitarra, es una pieza... Sí, sí. No es tan sencilla, no es el acordecito, tú sabes. A mí me recuerda mucho esa canción. Es bien lindo. Sí, sí. Entonces, él escribió eso y se empezó a trabajar. Y entonces, pues yo me inspiré en él. Más que en mí, en él. O sea, él estaba pasando por muchas cosas. O sea, era un ser especial. O sea, tenía mucha pena adentro. Muchas situaciones. Y pues él fue el que me inspiró. Yo estaba escribiendo como tratando de meterme en lo que él me estaba explicando musicalmente. Qué duro. Por eso es que es una canción bien bonita, bien especial. Igual que Rosas y Espinas. Son más o menos ese... Sí, más o menos ese flow. Vienen del mismo flow a sí mismo. O sea, de momento él llega ahí y todo lo que tal. Te hacía algo tan espectacular. ¿Entiendes? Sí, sí. Lo lindo de su espíritu salía ahí. Porque... Si estuviera enfojonado con él, enfojonado a este cabrón. O sea, te hacía una pieza que tú... Oh, Dios mío, te amo. Tú sabes, esa dualidad es increíble. Y eso es lo que reina en muchos de los discos de esos tiempos que hicimos. ¿Verdad? Cuando él fallece, pues supongo que la banda, pues... Ajá. Hay ciertos cambios que se tienen que hacer porque él ya era... No, él ya... Cuando él fallece... Que Dios lo tenga en la gloria, mi hermano. No, él ya... Él estaba fuera del grupo hace mucho rato. Oh, ok. Ya nosotros estábamos funcionando con Mikey Genao, que es el que está todavía, que ya también lleva muchos años ya con nosotros. Pero él se va de la banda por motivos que no... No, nada, estaba mal, estaba... Ya, ok. Él mismo se alejó. Ya. Pero gracias, pero... Estaba pasándola difícil y yo creo que estar en la banda no le ayudaba tampoco. Ok, por el proceso, ¿verdad? Que ustedes llevan a cabo el estilo de vida que tenían que llevar para llegar a estos diferentes shows. Y es difícil bregar con la situación que él estaba pasando. Bregar con todos los compromisos que tenían que hacer era bien difícil. Y no eso, sino todo era algo que... Después que él se fue de la banda, él estuvo bien un tiempo, gracias a Dios, y... Pero, pues... Ya, entiendo. Pasó lo que pasó. Entiendo. Eh, ok. Hablamos, ¿verdad?, de que tenés unas canciones en específico que te gustan a ti, que no son las más de esto. Cuéntame de esas canciones. ¿Cuáles son? ¿Las conocemos? ¿Están... ¿Salieron? Bueno, sí, están grabadas todas en los discos, las puedes conseguir. Pero a mí me gusta un ejemplo peligroso, amor, que está en el disco de Fuego. Entonces, ese disco fue un disco que tuvimos la oportunidad de promocionar muchos singles. Ok. Entonces, ahí se dio, este, Dejalos que Hablen, que es otra de mis favoritas. Pecar por ti. A esas canciones me encantan. Porque, you know, este, So Far Away, que está en el disco de Tunnel, este... ¿Por qué no hicieron varias más canciones en inglés? Porque no dejaron... O sea, como que no... ¿Nunca tuvieron la idea de hacer un álbum completo en inglés? Sí, pero que no, no... Comercialmente no... ¿No era favorable? No, porque tampoco era como que la idea de hacer esto en inglés, para pegar en inglés. Eso, eso, esa mierda lo aprendimos temprano, que it just doesn't happen like that. O sea, tú tienes que... Sí, porque Bob Bond de Azúcar se grabó en inglés también. Sí, sí. O sea, todas esas cosas se pueden hacer. Pero, eh... Pensar de que vas a tener un... A mí me importa la gente en inglés, como que... Me gusta más ahora como está siendo el mercado, que tú no tienes que cantar en inglés. O sea, una canción que es inglés en español, las dos cosas juntas, cool. Pero, pues... Y entonces, cuando nos inspirábamos, tratamos de hacer lo que saliera en el momento. Ya. O sea, había esas canciones... Que eso es algo que los define mucho. Esas canciones que son en inglés, pues fue porque salieron en inglés y como que no... Ok. El Bob Bond de Azúcar pudimos. Como que hacer la traducción y como que quedó cool y por eso pudimos. Pero también era... Primero la grabamos en... En español. En inglés. ¿En inglés? Ah, esa se grabó primero en inglés. La original... Y está, yo creo que está en uno de los... Sí, sí, está. Por eso mismo lo digo, que a mí yo la escucho. Primero la hicimos en inglés y después la cambiamos a español y... Gracias a Dios quedó bien eso. Pero yo... Eso veas que a veces eso falla, ¿entiendes? Ok. Tratar de traducir la canción en español, como que... Para mí fue un palo en español. O sea... Sí, sí, sí. Por eso te digo que gracias a Dios esa... Esa sí quedó. Y esa fue la que... La que... La que gustó para... La que gustó para esto. Para Ricky y todo eso. Además de Ricky Martin, ¿qué otros artistas has tenido, verdad? Este, la oportunidad de escribirle y componerle canciones. Bueno, ahora mismo estoy trabajando con un montón de gente, pero... Legendario así con Bernita Nazario. Duro. Hemos grabado con Cheo Feliciano, también, que ya no está con nosotros. Durísimo. Eso es un tema que no ha salido nunca, que estoy loco que de alguna manera podamos bregarlo para poder sacarlo. Cuestiones de... Sí, sí, cuestiones de contrato y eso, con las disqueras. Exacto, pero eso sí quedó legendario. Obviamente he trabajado con Eddie Díquez, mi hermano, Eddie Ávila. O sea, tenemos varias canciones también que no han salido y otras que gracias a Dios salieron. ¿Piensas en sacar otro álbum? Pensábamos hacerlo, pero seguimos tirando singles por ahora hasta que, pues, si se forma algo cool, que sea conceptual, o sea, que tengamos un concepto para... Pues podemos hacerlo, porque las canciones las tenemos. ¿De verdad? Sí. Qué duro, mano. Pero, pues, ahora mismo tú sabes cómo está el mercado, que es como que ahí tienes que hacer el concepto y tratar de ponerle todo tu empeño, hacer videos y promoción para que, por lo menos, pues, se sientan en el mercado. Qué duro, mano. Pero sí, seguimos, seguimos, seguimos. Nunca hemos parado. Lo único que es mucho más suave. Hablemos de la locura automática. Hablemos de la locura automática. El hit de ustedes más grande, el mundial. Súper. De verdad que... Hablemos de ese tema. ¿Cómo fue el desarrollo de ese tema? It keeps going, it keeps going. Bueno, pues, ese tema, también yo lo escribí en Miami, pensando como que hacer como un corrido. Ok. Como que era eso, pero más rápido. Porque, como quiera, no lo estaba pensando para mí. Estaba pensando para... Un amigo me había llamado, me había dicho, mira, estoy trabajando con los grupos mexicanos y ellos están buscando canciones y tal. Pero yo digo, bueno, siempre he estado envuelto en eso, tú sabes, de escribir. Sí, sí. Bueno, hacer dinero de lo que hacemos. Ajá, claro. Anyway, pero esa canción, pues, cuando empecé a trabajarla, después le bajé y como que le pusimos un beat de más hip hop. Sí. Y pues ahí yo pude hacer como un demito. Y ahí lo vi como que, wow, esto está bueno. Vamos a ver. Entonces, cuando lo llevé a los muchachos, los muchachos la vieron también, ¿entienden? Porque así es que trabaja la cosa. Sí. Todo el mundo como que, uf, vamos a meterle a esto. El baterista John le metió el beat de hip hop, le metimos esto y se convirtió en otra cosa. Entonces empezamos a, wow, tenemos un... Esa canción fue básicamente... Un masterpiece que decimos así. Sí, sí. Violines, gestos. Yo me encontré a Luis Peri Cortés almorzando y la invité a tocar y entonces tocó esa trompeta maravillosa que ha sonado por el mundo. Es un masterpiece completo, sí. Sí, pero uno nunca sabe lo que tú sabes. You don't know what you're doing. Y yo just tratando, tratando, tratando de hacer algo para que salga. Sí, el tema más de esto fue así, este, para... con la intención de escribirse a la otra persona. Sí, digo, empezó en ese momento, pero después, como te digo, ya cuando yo empiezo a escribirlo y a ver qué coño puedo hacer esto, esto puede ser algo... esto puede ser algo cool para nosotros, ¿entiendes? Sí, eso mismo te iba a preguntar ahora, como que hay temas que tuviste, o sea, te pidieron alguna colaboración y entonces a última hora tú decides, no, espérate, este tema como que para nosotros nos va a servir. Y tuvieron que comprar esa colaboración como que no me ha pasado así, pero tu música, por lo menos en el caso de nosotros, en el caso mío, personal, mi música siempre es mi música, ¿entiendes? Aunque yo se la... te la vas a usar tú en tu disco, qué sé yo. Hoy día, pues, hay mucho... ha habido un cambio muy drástico en el sentido de eso mismo, de los splits. Ahora tú ves un split de una canción y hay cinco o seis personas, siete. Sí. Es imposible, ¿no? No esa gente está escribiendo, sino que este es el dueño del estudio, aquel es el money, este es el otro y el otro. Es la forma como que de retribuir al que está trabajando en el proyecto. Ya. En el tiempo de nosotros siempre ha sido, era, y sigue, y sigue siendo, tu escritor, quien escribió la canción, quien hizo la música y whatever, whatever, y bam, 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 el productor o el que estamos tomando parte de los otros negocios, pues, creo que se deberían hacer fuera de la santidad, de la verdad de quien está escribiendo la música que se está vendiendo, tú sabes. Bueno, pues, mira, eh... No sé si qué era la pregunta. Sí, 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 que cómo era que... si te había sucedido, pero que me dijiste que no, que nunca tuviste el problema de que... Sí, pero para que veas, entonces, la locura automática la han hecho cientos de veces. Cuando te digo cientos de veces, son cientos de veces que yo me he cansado, ya yo llego a 40 versiones de grupos mexicanos, gruperos, que estaban haciendo la locura automática. Tocabas la locura automática. Y nosotros nunca llegamos a México con esa canción. Pero la canción sí llegó. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Qué? Ajá. Y sigues por ahí, y entonces, el año pasado, Sebastián Yatra hace una versión de locura, que se llama Locura, con Cali Dandy, con el productor de Despacito, toda esa vaina. Tú sabes, todo eso vuelve otra vez, vuelve otra vez. El remix de Eddie D, que fue gigantesco, un palo. Tú sabes, eso va a seguir, y te digo que no para, va a seguir. De allá llamaron, que si un comercial de algo. ¿De verdad? De aquello, sí, sí, sí. En Latinoamérica. Qué duro. Hay dos cosas interesantes, que como digo, no me gusta decirlas completas, porque la sala uno mismo, déjala que pase. Pero es ese tipo de canción que no va a morir. Qué duro. Van a estar presentándose este sábado, ¿verdad? Obviamente esto va a salir un miércoles después de que todo esto pasa, pero... Pues estuvimos el sábado pasado, en las fiestas de San Sebastián. En las fiestas de San Sebastián, después de dos años, ¿verdad? Que no se realizan. Entiendo que sí. Dos años. Desde la... Antes de... No, era como tres años. Tres años. Tres años, sí. Tres años, por lo menos, sí. Cool, bueno, estamos contentos. Vamos a... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tocar frente a tu gente? A jugar, a rockear con la gente, ¿verdad? La gente... Gracias a Dios, este año ha sido un súper... Desde que entramos, después de la pandemia. Que empezamos con unos conciertos en... En Bellas Artes. Brutal. Ha sido un año bien... Bien especial, de verdad. Y eso mismo, ver a la gente... La gente está loca por salir. Ya tú ves los... Los conciertos están llenos. No nosotros, todo el mundo. Sí. So, ha sido como que eso mismo, un restart ahí, bien duro. ¿Qué consejo le puedes dar a... A estas bandas que, ¿verdad? Que quieren emerger en el rock, estando, ¿verdad? En un país como Puerto Rico, que es donde sobresale el reggaetón, obviamente. ¿Qué consejo le puedes dar, verdad? Porque ustedes vienen, que lucharon... O sea, como que no lucharon. Ustedes se mezclaron también con el underground. De cierta forma, y por eso pudieron trascender con la música. Pero, ¿qué consejo le puedes dar para estas bandas hoy, 2023? Que hagan su gestión. Eso es todo, tú sabes. Que no se quiten. Porque el que se quita, pues pierde. Es realidad como es esto. Y hacer la gestión ahora como es. Eso mismo. Yo mismo... Obviamente, yo vengo de atrás, como dices. Sí. Y para mí la era digital, pues, es más difícil. Como todo, tú sabes. Más competencia. Más competencia. Para ustedes es normal, tú sabes. Es normal hacer esto. Pues que lo hagan. Que se dediquen y que hagan su gestión. Para que la gente los conozca. Yo sé que aquí hay bandas muy buenas. Y hay grandes proyectos. Y los veo y los he visto. Y... Lo que tienen que hacer es eso, hermano. Meter mano. Y hay mucha gente que le gusta la música buena. ¿Entiendes? No solamente... Pues la música urbana está en la cara de todo el mundo. Pero la música buena está en todos lados. Claro. Entonces, si tú haces buenas canciones, algo va a pasar contigo. Sí, sí. Algo bueno va a pasar. ¿Entiendes? Y hay que seguir y seguir. Seguir, seguir, seguir. Y porque esto lo hacemos para... Se supone que lo hagas para ti mismo. Claro. ¿Entiendes? Después de... El dinero se va a gastar y todo eso. Pero... La música que hemos hecho, que hemos grabado. Mi libro de vida, como quien dice. ¿Entiendes? Sí. Yo tengo los discos que he grabado. Eso va a estar inmortalizado. Eso está inmortalizado. Exactamente. Ya yo lo hice. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. It's done. So, gracias a Dios puede uno mostrarle eso. ¿Entiendes? Que pase el tiempo y porque el tiempo no pasa en vano. Literal. ¿Entiendes? Que tus cosas, tus proyectos, tú mismo como estabas contando ahorita. Porque tú estás grabando y demostrándole a la gente, pues eso mismo. Que quede con calidad, que sea... Todas esas cosas importan. A veces, a veces, tú sabes que... Bueno, la música de ustedes, para mí es como... O sea, obviamente yo no soy de la generación en la que ustedes salieron. Yo nací como dos... Como cinco, seis años después de que ustedes comenzaron. Y... Como que a mí me transporta en el tiempo la música de ustedes. Porque, pues imagínate, de pequeño, mis padres escuchando esa música. A mí me transporta esos momentos, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Y por eso es que, sabes, para mí ha sido bien especial esta entrevista. Poder conocerte, tener ese honor. So, nada, bueno, de verdad que te doy las gracias. Gracias a ti. Te doy las gracias. ¿Dónde podemos conseguir en la GD? Bueno, a mí me consiguen música Laureano en Instagram. Gustavo Laureano en Facebook. Y la secta All Star en lo que sea, en Facebook. Y también en Instagram nos consigues también ahí. Y ahí estamos, siempre anunciamos dónde vamos a estar todos los fines de semana. Y si vamos a seguir, si seguimos activos, ya tú sabes. Y obviamente también pueden conseguir mis otras cosas. Gustavo Laureano. En las plataformas de música. Sí, en las plataformas de música también. Tengo temas con John Zeta también, bien interesantes. Tengo otras cosas que yo sé que les van a gustar. Así que... Qué duro. Agradecido. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Bueno, ahí lo tienen mi gente. Gustavo Laureano, una leyenda del rock. Recuerden suscribirse, darle like a este contenido. Y yo creo que ya para esto sale el giveaway. So sigan haciendo... Dándole like a las páginas de Josu Tattoo Inc. Y Lowkey PR. Suscríbete al canal para participar. Y compártelo en tus historias. Así que nada, mi gente. Se me cuidan. Yes. Gracias. Gracias. Gracias.